Bienvenidos a un nuevo video, soy RaroCeturon y en esta ocasión les he traído una noticia referente a la trama del nuevo contenido para Resident Evil 7, el famoso Not a Hero, o en español No es un héroe, en el que supuestamente controlamos a Chris Redfield. Resulta que esto fue confirmado hace unos días por la cuenta oficial de Twitter de Resident Evil, y como lo están viendo, dice que Chris va a regresar en ese DLC, o sea, al final las teorías sobre Seth Hung resultaron ser falsas, por el momento. Pero cambiando de tema me puse a buscar por la internet sobre la historia de este DLC, y por lo que pude encontrar se menciona que un usuario de la página de Reddit logró explorar los códigos del juego mediante una cosa llamada Data Mining. Y gracias a esto nos cuenta de que va a tratar la historia de este famoso DLC. Según lo que dice él, ésta se centraría en Chris Redfield, cuya misión es atrapar a Lucas Baker. Como sabemos, Lucas deja de aparecer en el juego en cierta parte, y no se menciona más sobre él. Si recuerdan en unos archivos del juego, se menciona que él no estaba bajo el control de Evelyn, y que era consciente de todas las cosas que hacía, y que todo fue gracias a un medicamento que le dio una compañía para evitar ser manipulado por Evelyn. Como sabemos, él es un genio, y le gustaba mucho torturar gente con trampas y cosas por el estilo. Así que puede que se las haga difícil a Chris, colocando explosivos en los niveles y alguna que otra rampa. También se menciona que hay que recuperar documentos, salvar a dos miembros del equipo bravo, que ustedes saben que siempre mueren, y entrar en lugares como el barco, la cueva de sal y un acantinado. Aunque toda esta información que les he contado no se pueden comprobar al 100%, y posiblemente no sea cierta, pero curiosamente yo pensaba lo mismo acerca de cómo sería su historia, seguro que muchos de ustedes también. Se me olvidaba mencionarles que Capcom confirmó que Chris usará la pistola que usó Ethan para acabar con Evelyn, la Albert 001R. Y bueno, eso sería toda la información hasta el momento. Yo me rehúso a creer que es Chris, sigo diciendo que debe ser otra persona, un impostor, un clon, Jung o cualquier cosa. No puede ser que le hayan cambiado su diseño nuevamente, pasó de ser delgado a musculoso, y ahora volvió a parecer como, no sé, una persona irreconocible. Aunque esto ha provocado discusiones entre los fans de la saga. Muchos dicen que este diseño es más real, y que no parece un gorila. También que se parece al actor de la versión de Chris de Resident Evil 1, y otra gente que ama el diseño antiguo del personaje de Resident Evil 5 y 6, Chris, que obviamente se está quejando. Yo digo que es una farsa. No sé si se acuerdan cuando dijeron que el Capitán América era un espía malvado, y todo resultó ser falso, una simple estrategia de publicidad diría yo, pero que provocó que al guionista le llegaran amenazas de muerte. Por eso yo sigo pensando que puede ser algo parecido. Sinceramente, Chris nunca trabajaría por una compañía que se llame Umbrella, ya que la odia por toda la gente y compañeros que han muerto a causa de ella, pero en fin. Este DLC estará disponible de manera gratuita en la primavera de este año. Solo espero que tenga una duración decente, mínimo unas 4 horas, porque los otros DLC de Resident Evil 7 dejan bastante que desear. Con esto llegamos al final, espero les haya gustado el video. De ser así, por favor denle un me gusta y suscríbanse si es que no lo han hecho. Y díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Capcom nos quiere rolear diciéndonos que es Chris para engañarnos? Y en el caso de que sea él, ¿le gusta su nuevo diseño? Espero sus respuestas en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.